Un saludo nuevamente para nuestros televidentes. Comenzamos viendo cómo han estado las condiciones durante esta tarde de domingo sobre nuestro estado. Excelente, como lo dijimos ayer. Hemos disfrutado de cielos mayormente soleados. Temperatura máxima aquí en el Metroplex en esos 66 grados. En Austin han alcanzado 73 grados las máximas, 72 en Houston. Y continuaremos disfrutando de esas condiciones secas en las próximas horas. Variación de temperatura en las últimas 24 horas sobre nuestro estado. Bueno, han aumentado las temperaturas después del paso de ese frente frío ayer. Entre 8 a 21 grados en el norte y el oeste de nuestro estado. Hacia el sur del estado las temperaturas han descendido. Recuerden que el frente frío pasó ayer en la tarde noche sobre el sur de nuestro estado. Por tanto, las temperaturas en Corpus Christi han descendido en las últimas 24 horas 13 grados. ¿Qué pasará durante las próximas horas? Continuaremos con ese viento soplando del noroeste ligero sobre nuestra zona. Esta próxima madrugada vamos a tener el cielo mayormente despejado. Y la temperatura mínima aquí en el Metroplex va a estar descendiendo hasta esos 50 grados. Mañana lunes comienza la semana laboral. Vamos a continuar disfrutando de excelentes condiciones sobre nuestra área. Se espera el cielo mayormente soleado. La máxima aquí en Dallas for War estará alcanzando los 78 grados. Pero mañana lunes, fundamentalmente en la tarde, los vientos se van a ir intensificándose nuevamente. Soplando del sur entre 15 a 20 millas por hora. Pero con ráfagas que pueden llegar hasta las 30 millas por hora. Así que resumiendo, será un lunes seco, soleado, con temperaturas agradables, pero ventosos sobre nuestra región. En cuanto al pronóstico extendido, ¿qué pasará el resto de la próxima semana laboral? El martes se mantienen esas condiciones secas. Pero el miércoles estarán regresando las lluvias y tormentas a nuestra área. Vamos a tener también un descenso en las temperaturas después del paso de ese frente frío a mediados de semana. Quedándose las máximas el jueves solamente en los 71 grados. Como siempre, un placer informarles sobre las condiciones del tiempo. Y recuerden que tenemos una cita esta noche en nuestro noticiero. Gracias, Elena. Bueno, como padre seguro querrá que su hijo alcance el éxito en la universidad.